Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Si te digo que lo siento, ayudaría De repente Lo siento Está mejor Lo siento Ya estoy bien, ¿no? Lo siento, hijo, lo siento, lo siento Ya, 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 no me grites Que el primero tocó la puerta y lo dejé pasar Ahora tú lo siento Ya estás sentado con mi tía Doro, cielo Yo sé que no ha sido fácil No ha sido fácil Y sé que te ha tenido que escalar feísimo, mi mal genio Feísimo, sí Pero tú sabes que te hago, bro, ¿verdad? Y que... Y que me siento horrible por lo que te hice Algo en mi neurona se repite y se repite y se repite Día y noche En la veintiúnica que me queda Y para esa veintiúnica neurona No solamente tengo que pedirle perdón Si no, tengo cosas muy fuertes que decirle ¿Como cuáles? Como que no sé dónde estamos No sé dónde está ese bicharango, me gusta Y no sé qué tiene planeado para nosotros Yo puedo con todo Solo dime A quién hay que maquiar y yo lo entrompo Pero yo lo único que te quiero pedir es que No me maltrates, mi amor Por favor No lo hagas, que me duele No me aísle No me mandes para la acera de enfrente Porque yo lo único que quiero Es cargarte Hasta que no haya más piernas Tú has sido mis piernas Tú has sido mi vida Tú has sido mis ojos Tú has sido mi luz Es que la única luz eres tú Yo sé que Esto que te voy a pedir es muy feo Es muy egoísta, muy maluco Pero solo a ti te lo puedo pedir Pídalo Que me sigas acompañando Me sigas acompañando Aunque Aunque solo me queden unos pasos Los pasos Los mínimos Aunque por muy poquito que sean Son los míos Y donde tú te pares Ahí me voy a parar yo también Contigo siempre Contigo hasta que Dios quiera Y aún Entonces me alzaré Y le voy a dar un golpe de estado a Dios Para estar contigo más allá de lo que Él diga ¿Entonces quieres que Que te acompañe para la competencia del domingo? No, Rafa, no, no No te preocupes Además yo sé cómo son tus embarques Bueno, Silvia, pero yo no te estoy preguntando Si Si No, Rafa, de verdad No te preocupes Yo estoy bien Además ya me estoy acostumbrando a estar sola No, Silvia, pero Chava, no digas eso Yo no quiero Rafa, yo necesito estar concentrada Y si te digo la verdad Mira, contigo a mi lado Es imposible Así que yo creo que es mejor que no me acompañe a la competencia Yo no quiero seguir sintiéndome así Con este susto horrible No quiero vivir así Entonces no vivas así, mi amor Si fuera tan fácil Lo es O no lo es Otra vez con los trabalenguas Ven Pero no da ruido, por favor Ok Ven Míralo Míralo bien Está tranquilito, está dormidito Está feliz Míralo bien Ya no sabe por qué No sabe cómo Pero olvide No piensa nada No se pregunta nada Él solo toma el aire Respira Ve la luz Sin pensar que eso Es lo más difícil de la creación Vivir Así debería ser yo Igualito Agarrando lo que te da Disfrutando lo que tenemos Aunque sea poquito Yo Yo te prometo, Vío Que si tú me perdonas Yo Yo voy a agarrar el atajo Para la serenidad Usted tiene rato perdonada No se había dado cuenta Sí, pero quería escucharme Para sentirme bien Mira, mami Y referente con lo del atajo Quiero que sepa que usted no está sola en el aire Estamos los dos Bueno, mejor dicho Los tres Estamos juntos O llegamos todos O no llega nadie Entonces llegamos Te lo prometo Y yo te prometo Que cuando arribemos Vamos a llegar a ese pueblito Que se llama Serenidad Y vamos a robar un pedacito nada más Y luego otro pedacito Hasta llegar a uno que se llama Santa Felicidad Porque ahí es donde yo quiero Que nosotros tres vivamos Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún te quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me ayuda a ser feliz Que me ayuda a vivir Ya no morir Bueno Comienza mañana, ¿no? Sí Y Ignacio me dio luz verde con eso Qué bueno Me enamoré que Que tu tía Iliana y tu tío Federico Consigieron los medicamentos, ¿verdad? Pobrecito, juvido Recorrieron toda la ciudad buscándolo Bueno, Ignacio me dijo que estaba en el laboratorio Encerrado para actualizar el reactivo No vale todo salga bien El que se reactivó 2007 Haga lo que tiene que hacer Bueno Cueste su hijo ahí en el medio Y usted también Que se duerme Ok, dígame ¿Y tú? ¿No vas a dormir? Después de que mi hijo y mi esposa Comiencen a soñar Mientras tanto, David Espinosa de Zambrano Se queda trabajando Para que su familia siempre esté unida ¿Por qué? ¡Mirad! Dale ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Bueno, brindemos saludos Y vamos a hacerle un copenaje Por él Saludos por él Esto es un paso gigantesco hacia adelante, mi Luquita Ay, sí, Abel, está buenísima Sobre todo cuando hace tararán Tararán, es sabrosita Bueno, ya, que visada ¿Usted no iba a cambiar la botella, traer hielo, lo que sea? ¿O es que desde que es crítico de música, entonces ya no trabaja en esta casa? Sí, doñita Tío, papá, yo siento que la pieza es importante Importante porque Cuando yo la estaba escribiendo Yo sentía que la armonía y la melodía El feeling que yo sentía venía del cielo, papá Bueno, ya que estamos en esto Maite, te voy a entregar la obra Con la que Buitriago te va a tener que poner Sobresaliente en la evaluación Una obra suya para que yo la toque Es un vals, un vals venezolano ¿Un vals venezolano, papá? Papá, pero con otros bolitas que son en la escuela de música Un vals venezolano no tiene sentido Porque si la música no viene de un romano o de un francés No importa Bueno, se tendrán que callar Se llama el vals del mayor Del maestro José Angola Domínguez Es una joyita escondida Bueno, yo tengo Yo hice una grabación En un ensayo y Bueno, pero cuando la toques tú Va a ser otra cosa ¿Eh? ¿Qué tal? Me lo regalo, ¿eh? ¿Me permite? ¿Me llevaba? ¿Me permite? ¿Me permite? Mira Maite Me comprometo a tocar esa pieza En tu matrimonio ¿Qué tal? Me encajeto a tocar esa pieza ¿Cuántas las piezas que son en la escuela? ¿Cuál? 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Familia, familia, por favor, atención, familia! Quiero proponer un brindis, vengan acá, por nuestros hijos, y porque el amor y el respeto los acompañan para siempre. ¡Salud! 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 ¡Madrid Cruzado! Todos son unos perros. Unos traidores. Míralos ahí, celebrando la boda que yo siempre quise tener y nunca pude. ¡Señora Fernanda! ¿Qué es lo que te pasa a ti, diablo chismosa? Mire, y que yo sepa, usted no está invitada para esta boda, así que no entiendo por qué está echando un ojo por ahí. Eso no es tu problema, asomada. ¿Asomada? Mire, asomada es usted, y ya mismo le voy a decir a ver que usted anda rondando, porque para nada bueno debe ser, ¿oyó? ¡Ay, suéltame! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo que no vas, Cristóbal? Ay, mira, ponte de acuerdo, porque ya no sé a qué atenerme. Hablas para atrás y para adelante. No, 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 y así no me sirve. Bueno, sencillamente como suena, Julia, no voy a ese matrimonio, no voy. ¿Y yo? Yo no importo. Yo tengo muchas ganas de ir. Pues bueno, pues anda, anda, ve, si querés ir, ve. Que yo sepa, no somos siameses. Sí, es verdad, somos un mientras tanto, pero al menos podría ser sincero contigo mismo. ¿Y sabes cómo es la cosa, chico? Que tú no vas porque te duele ver a Iliana. Y peor aún, verla con Federico. Bueno, sí, sí, sí es así. ¿Y qué pasa? Pasa que todo este tiempo me has estado diciendo mentiras. Y no solo a mí, sino a ti mismo. Chico, es que yo de verdad creí que tú eras un tipo distinto. Pero ya veo que eres más de lo mismo. Y mañana mismo me voy a mi posada, donde siempre debí quedarme. Y yo sí me voy a la boda. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que me iba a imaginar yo que esta fiesta de bodas tan bellas y va a ser así lo de mi hija. Es que me dan ganas hasta de llorar. No, 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 mi amor. Te vas a hacer llorar a mí también, mamá. Ay, por favor, muñados, no te burles. Porque la verdad es que al mirar a mi sobrina tan feliz hasta yo me interrumpo en la suya. Ay, y yo, al igual que mis hermanas también, me siento tan emocionada que siento ganas de llorar. Ay, entonces, mi general, no se me ponga. No me diga que se va a poner ahí y motear, chico. Nada de lágrimas, hermanitas. Hoy es un día muy alegre. Yo estoy muy, muy feliz. Porque con la ayuda de Dios, pues, ya hemos podido encauzar por el camino del bien a nuestra familia. Bueno, señores, yo propongo un brindis por las sabias y alegres palabras de mi cuñamón. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, chica! Por la sabida. Pues yo me siento también muy feliz. Bueno, y además muy contento de conocer una familia tan alegre, tan emprendedora. Figúrense que hacía años, bueno, siglos que no asistía a una boda. Y me siento así como emocionalísimo. Precisamente, doctor Ignacio, porque además de una parejita que anda rondando por ahí en su número particular, pues la única boda que me falta por preparar es la suya con mi hermanita. ¡Con la iglesia motopado! Creo que falta hielo, ya. Bueno, y con el favor de Dios, que Rafael regrese a su hogar y se reúna con Silvia y con don Albertico. Mira, la verdad es que yo, yo no debí venir, ¿me entiendes? Porque, mire, por más que yo lo intente, yo al final sigo siendo uno extraño con esta familia. Y además, hasta para Silvia, porque ya ella ha cambiado también. Silvia te ama, Rafa. Tú vas a seguir con ese discorrayado. Lo que pasa es que ahora Silvia se convirtió en una mujer independiente y con un norte claro. Eso es todo, Rafa. Por eso es que tú la notas así, rara. No, está bien, yo te entiendo. Bueno, y uno sigue sin dar pie con bola también. Mira, Rafael, tú lo que tienes que hacer es reconquistar a Silvia. Alcanzarla, acompañarla en sus sueños, man. Y ahora más, que va para los nacionales. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo, lo que pasa es que yo no puedo seguirle el trote a la chava. Porque, porque bueno, yo quiero que ella tenga en su vida todo lo mejor, lo bueno, lo que ella se merece. Y yo no soy el tipo. Mira, Rafael, eso es un grave error, man. Porque si tú tiras los guantes, debe estar por ahí otro deseoso en relevarte. Sí, como... como tu amigo, ¿no? No, yo no lo digo por Zeus, sino que es un ejemplo de lo que puede pasar con Silvia. Rafael, Silvia. Silvia es una chama muy bella. Es una mujer muy grande que tú no puedes perder. Así que pilas. Gracias, mi amable. ¿Qué te pasa, Julio? Ya, ya, quítame esa cara de perro amargado, ¿sí? Porque si no, todos van a saber una vez más que te decepcionaba. Así que, risas. Gracias. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tú no y qué no venías? Solo quiero que me perdones, Julio. Está bien, sí, lo reconozco, lo acepto. Fui un tonto. Pero dejar sola a una mujer tan hermosa como tú sería un pecado. ¿Y tú de verdad quieres hacerlo? Ahora estoy más seguro que nunca. ¿Entramos? Bueno, con una condición. Que me dejes un beso de reconciliación. El miedo es gratis y de libre elección. Pero ya, ya está bueno, Cristóbal. Además que no te lo mereces. ¿Entramos? Contigo hasta el fin del mundo. Ah, llegaron los merideños. Épale. ¿Y cómo están esos recién casados? Felices, fue felices. Además que los ojos de Dios están puestos hoy en esta casa. Así es, así es. Y nadie, nadie va a arruinar esta felicidad, ¿verdad? Que no, mi loco. Maiti, ¿tú invitaste a Darío para la fiesta? No. ¿Tú invitaste a Fernando? No. Pero, pero, no, 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 ya va, ya va, ya va. Olvídense de rollo. Acuérdense que aquí está Dios y que nadie puede estropear tanta felicidad, ¿cierto? Así es. Disfruten su matrimonio y no dejen que nadie les perturbe este momento. Así que se me calma a todo el mundo porque si no, imagínense, Irak va a hacer un picnic con todo esto. Colombia, México, Nueva York, Latinoamérica. Hace dos meses estábamos hablando de los preparativos de la boda y todo aquello. Mira, ya estamos aquí. Abel y Maite casados y felices. Así es. Esto es para que vean que el tiempo de Dios es perfecto y Él desde allá arriba nos pone la hora a todo lo que hacemos. Ay, es una campana. Y yo también tengo que agradecerle a Dios por haberme permitido estar aquí en la boda de mi hija tan bella. Ahora te pido, Diosito, que el muchacho me la haga feliz. Ay, así va a ser. Así va a ser, Liliana, porque Abel es un buen muchacho. Bueno, yo también estoy muy feliz porque mi cifra para nos va a dar una ciudad y está más serena. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo estoy próximo a montar mi primera exposición de mini tallas en una galería. Ah, qué bueno. Y con planes adelantados en la posada en los Andes. Y Graciela y David están loquitos por ir a ver qué onda todo el día. Ay, hablando de Graciela, chica, me comparte, se le quitó la rabia esa que andaba última vez. Ah, bueno, eso es para que ustedes vean que la segunda generación de las Ávila ya tiene su propia vida. Y hablando de Graciela, doctor, ya le llegaron los resultados de los reactivos esos que usted estaba esperando. Jimena, eso lo podemos hablar más adelante, ¿verdad? Falta hielo, ya va a que un poquito. Carmina, ¿pero qué le pasa al doctor Ignacio, chica? ¿No me respondió y está con una manía de buscar hielo? No, 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 que va, esas son suposiciones tú, ya no pasa nada. Mira, mira a Graciela, mira lo bella y sana que se ve, por favor. Es gente tan ordinaria. Esto se pasó en el folclórico, que es falta de glamour. ¡Azucena! ¡Hola, Azucena! Ya va a estar. ¿Te das cuenta, Azucena? Tus amigas están escandalizadas, mi amor. No es para menos porque con esta gentecita que invadió tu casa. Fernanda, ¿por qué no te, no te calmas un poquito? Porque estás un poco acelerada. Mamá, yo quiero ir a la mesa de papi y de la familia de Maite. No, ilusión, tú te quedas aquí conmigo y con tu abuela. Son las amigas de tu abuela. Flavio me presionó, no me quedó otra salida. Claro, me imagino. Se puede saber desde cuándo tú te dejas manipular por Flavio. Fernanda, tú sabes lo que a mí me ha costado meter a toda esta gente de clase media en mi casa. Además, ¿sabes qué? Yo por mi hijo hago cualquier cosa. Dame, disculpe, ¿te permito una foto? Ah, ¿foto? Una foto, por favor. ¿Una foto? La mina. Una sonrisa grandota. Ahí va. Una fotito aquí, mi pana, mira, con una de las bellezas de las Ávila. Y el poco es feo de estos suertudos que lo acompañan. Una sonrisa grande, a ver, aquí va la foto. Una sonrisita, Silvia. ¿Aquí va? Sonrisita, Silvia. La foto, la foto, sonrisa, sonrisa. Ahí está. Lo voy a ver a mi hijo. Sí. Yo voy contigo ahora a mi ñoño escurito. Ok, papá, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde los pies, mi hijo? Ay, como a la izquierda. No sé, ya, yo sé, yo sé, pero no sé qué fue lo que le pasó a Silvia. Ay, ya me están doliendo los pies. Vamos, pues, vamos a escuchar, bien. Ya, listo. Llegó la hora de la papa. A ver. Mira, yo creo que sepa que Silvia está casada. Ya va, ya va, quédate tranquilo, quédate tranquilo, que vinimos a disfrutar y chéveres, todo el mundo perfecto. Está bien, David, está bien. No te preocupes, que yo no quiero problemas ni quiero discutir con nadie. Simplemente para que el tipo sepa que Silvia está casada y que este que está aquí es su esposo. Claro, lo entendiste. Bien. Perfecto, Rafael, eso quedó copiado. Lo que yo no creo que tú sepas es que a mí Silvia me interesa y mucho. Yo la invité a ser su pareja en esta fiesta y ella aceptó. Entonces, que sea ella quien decida, ¿no te parece? en esta mesa vamos a hacer una foto con los novios por acá, ¿sí? Sí, pero un momentico deje que nos acomodemos. No, no, tú te quedas aquí de este lado. Es que yo no tengo foto conmigo. Ah, no, Azucena, no nos dejé por fuera. Ok, más a 60. Tú te quedas aquí de este lado. Ok, ok, perfecto. yo también quiero salir a los patoas con los novios. Ya va, ya va, ya va, un momentico porque yo creo que es de muy mal gusto que la exmujer del novio salga en esta foto, ¿no? Así que permiso y yo me retiro. Pero antes digan whisky. Fernanda, mira Fernanda, hay que ser bien mala gente y maluca. no, 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 Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasó con el beso? Ajá. ¿Ah? Aprovechó ahorita, porque cuando piquen la torta y ten el tío de Choque, ahí sí va a dar lástima como foto. A ver, la foto. ¡Foto! 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 Todavía no, la torta no se puede partir todavía. Bueno, la torta se pica después de que todos cantan... ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños más feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! Ok, 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 silencio, silencio, por favor, atención, atención, señoras, señoritas, viudas, divorciadas, llegó la hora, ah, ya preguntabas también, llegó la hora de lanzar el buque, ah, ya preguntabas, ah, ya preguntabas, una filita por aquí, las locas, vamos, vamos, a las olas, vamos, vamos, a las olas, vamos, 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 vamos. ¡Aví! ¡Aví! Hola. Ay, la verdad es que las bodas son agotadoras. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú te sientes mal? ¿Estás como pálida? Bueno, la verdad es que no me siento muy bien. Pero yo creo que es normal. ¿Normal? ¿Tú quieres que te busque un vaso de agua? No, no, no. No hace falta. Yo creo que el agua... Ay, no, me daría más náuseas. ¿Náuseas? ¿Y por qué bebiste? Es que las náuseas y los mareos no son por haber bebido. ¿Tú, Julio, tú estás...? Sí. Y tú eres la primera en saberlo. Y de corazón que te lo digo con honestidad. No, en plan de bruja. ¿Y que Cristóbal lo sabe? Caramba. Qué notición para Cristóbal, ¿no? Qué tremendo regalo. Sí. Bueno. Las cosas de la vida... me gusta que tú seas la primera en saberlo. Lo tengo al papá. Ay, mi pequeño gran hombre. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te deseo toda la felicidad del mundo a ti y a... a esa muchacha que se ve que te ama. ¡Ay, ya va! Ajá, Maite, Maite, Maite. Escucha. Lo vas a lanzar ni muy duro ni muy suave. Ni a la izquierda ni a la derecha. Hacia arriba y hacia atrás, todo. Bueno, pero decidete, gran. ¡Va, va, 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 va! Anda, herminda, acércate a ver si te ganas. Entra la vuelta de casa de una buena vez. Anda, vinte, vinte, vinte. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Chapa, me cayó cibia! Escuchame, tú tienes que ser una señal. Ojalá que sea para venir. ¡Yale, papi! ¡No, no, no! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Tienes que volverme a la sala! ¡No, señora! ¡No se vale! ¡No, no! Eh, permiso. ¡No! Bueno, yo... Yo sé que te ganaste ese, pero... Yo... Yo te traje este. Y... Si tú me lo permites, quería... Bueno, quería decirte que... Que no te casaras con nadie más, Silvia. Y... Bueno, que te quedaras casada conmigo. Que... Este que está aquí te... Te quiere un mundo, ¿sabes? Y quería... Quería pedirte perdón, Chapa. La verdad. ¿Qué me dices? Él nunca habla, pero cuando lo hace, comés. Sí. Pero antes de contestar, primero tengo que hacer algo. ¡Muy bien, solteras! ¡Ahí va! Sí. ¿Qué andás? ¿Qué fue? Nada. ¡Ahí! ¡Me gané el buque! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias por ser tan grande y hermoso! ¡Ah, linda! ¿Pero qué es eso, chico? ¿Cuántas veces salgas un día? ¡Ah, salvemos! ¡Ah! ¡Sí, papá, chico! ¡Se dio por bien! Esta gente sí sabe gozar la vida y la fiesta. ¡Salud! ¡Ay, mi amor! Pero ven acá y que se está llorando escondidita en el estudio de tu papá. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste ahí? ¿Tú la conseguiste a ella allí? Sí, se la estaba buscando para que se tomara una foto con Abel y Maite. Y la encontré llorando a moco tendido. ¿Qué fue lo que pasó? Porque mi mami... Mi mami está muy rara. ¿Rara? ¿Y rara por qué? ¿Rara cómo? Porque... Ella me regañó porque yo me fui para donde estaba Maite. Ah, ¿y por eso te escondiste ahí, mi amor? Es que medio que de hoy no voy a volver a ver más nunca a mi papi. No, mi vida, mira. Eso no va a pasar. Tú te vas para la hacienda con tus abuelos y después ellos te traen otra vez. No, no, Tibisay. No, no. Vamos con Abue. Es adiós. Qué lejos, lejos, muy lejos. Que no los voy a volver a ver. Ni a mi papi, ni a Maite. Señores, señores. ¡Atención! ¡Atención! Como dice mi suegro. Me acabo de enterar por mi señora esposa aquí presente. Un aplauso para ella, por favor. Un aplauso para ella. ¡Que el regalo de los cuñados y las primas es la hora loca! ¡Así que le presento al Grupo de la Fiesta! ¡Sí! ¿Qué? Mira, chico. Si quieres ser real lo uno, aporto su cumpleaños. Bueno, no sería mala idea. Esteban, esteban, ¿qué fue? Mira, Abel. ¡Abel! A ver, cierra la boca, cierra la boca porque te van a entrar mojas y bichos. ¡Esta fiesta sí está bien! ¡Bien, pasambrano! Ya lo dice, pero el regalito... ¡Bien, pasambrano! ¡Bien, pasambrano! ¡Bien, pasambrano! ¡Bailen, prima! ¡Bailen! A ver si nos contratan como garota. Ya, ya, ven acá porque ahí sí verás que la cosa se pone bien difícil. No, ya, ya. Alaciela tiene su garoto particular, así que ya no lo tiene que estar demostrándola a nadie. ¡Ay! Pero ya, se van a poner con esa. Hagan como viejocito neurótico. Que no le importa que yo me meta garota para animar la fiesta, ¿verdad? No, no, no me importa. Si usted quiere ser garota, va a ser la mejor garota. Si quiere ser planista, va a ser la mejor perita. Y como se casó con Abel, usted va a ser la mejor... ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira, vale! ¡Pero ya! ¡Pasa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranquilo, que yo me puedo encargar de esto. Chama, tú te metiste con quien no tenías que meterse. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mira! ¡Desgraciado! ¡Me lo vas a pagar! Mira, te recomiendo que no te salgas de ahí porque te entró a patadas, imbécil. ¡Liga que no me salga de aquí porque te voy a matar a dormir! ¡Maita! ¡Maita! ¡Maita, por favor! Tranquilízate. Oye, es tu fiesta, mi amor, quedate tranquila. Por favor, venga, señora, venga, 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 por favor. Cándalo, ven, ven, yo no ayudo. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que la disculpa que se pasó de trago y se cayó! ¡Mentira! ¡Que mentira! ¡Que se cayó porque tenía calor! ¡Venga, venga, venga, que tú estás riquísimo! ¡Que liste, una tujera! ¡Mitira! ¡Mitira, venga, venga, venga! ¡Quéson delle tempranacio! ¡No se pierde! ¡El Néstor! ¡Maldito! 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 Hay heridas que deben cerrar que tres son las ganas... ¡Lleguen de último a la cama! ¡Sirve la champaña! Ah, sí, pero mira, bien, de pica alate. Como yo sé que eres muy tramposa, yo descorché la champaña. ¡Maldito! Así que, esto es por nosotros dos, mi querida señora, y por nuestro amor. Por nuestro amor. Sí, saludos. Por nosotros, y porque esa fiesta quedó maravillosa. Es buenísima, ¿verdad? Ajá. ¡Y porque mañana a esta hora vamos a estar en Nueva York! Bueno, mi papá se ilusió con esas reservaciones y con esos pasajes en primera. Y con esas entradas de lujo. Ajá. Para ir al concierto de Daniel Barenboy, con la Orquesta Sinfónica de Londres. Sí, sí, dirigida por Simón Rattel, interpretando el concierto número dos de Brands. ¡El Metropolitán! Es que la verdad yo no sé, yo no sé cómo agradecerle a tu papá por ese detallazo, mi loco. Hombre, yo sé cómo lo puedes hacer. ¿Cómo? Se lo puedes agradecer a su hijo. Eres un perro, eres un perro. Yo no puedo contigo. Yo sí pude contigo, mi flaca. Yo sí pude contigo, mi penista, porque ya yo no veía la hora de que nosotros dos fuéramos marido y mujer con todas las de la ley. Salud. Yo tampoco veía la hora. Te amo. ¿Así? Mírame. ¿Así? Mírame. Te amamos mucho. Ponte la comida. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, que voy a ir por protección. Perdón un minutico, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí. No, no, ya va, ya va, ya va. Eh, ¿no te gustaría hacerlo al natural? ¿Al natural? Ajá. O sea, sin nada. Ay, mi pianista, sueño con eso, yo sueño con eso. Ven, ven, ven aquí, ven aquí a la cama. Es que tú me vas a decir loca, ¿verdad? Pero ver a mis primas tan bellas, con sus ñoños copritos, entonces, bueno, yo ya me estoy imaginando cómo me vería yo como una pianista barrigona. ¿Barrigona? Una pianista barrigona. Te imaginas. Una pianista barrigona. Una pianista barrigona. Escucho tu voz. Dime qué piensas. Es tu amor, es tu amor que me hace reír. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar. Que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír. Es tu amor mi razón de estar aquí.